El Ministerio de Salud y Protección Social asegura que la cobertura en la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 80 años es casi perfecta. Cada vez es mayor la población que está inmunizada contra el COVID-19 en el país, acercándose cada vez más a la llamada inmunidad de rebaño, que según expertos se alcanza con el 90% de la población vacunada. Uno de los grupos poblacionales que más ha avanzado en el proceso es el de los mayores de 80 años. Colombia alcanzó una inmunización casi perfecta en esta población. El Ministerio de Salud reporta que el 98% de la población mayor de 80 años cuenta con al menos una dosis y el 86% con esquemas completos. Minsalud instó a este grupo poblacional y a entes territoriales a impulsar el mensaje y estrategias de vacunación para igualar este porcentaje en segundas dosis, que hoy llega al 86%, y así completar esquemas de vacunación en esta población de especial riesgo. En cuanto a los mayores de 70 años, el Gabinete informó que el 90% tiene al menos una dosis y más del 83% completó el esquema. Asimismo informó que más de 84 mil personas ya se han aplicado terceras dosis y que en esta instancia un millón de personas, objeto de aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo, están cumpliendo los seis meses reglamentarios para acceder a la misma. El llamado específico es a las entidades administradoras de planes de beneficios, que son las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y subsidiado, empresas solidarias de salud, asociaciones mutuales, cajas de compensación, entre otras, a realizar la demanda inducida a esta población, ya que con la suficiencia de vacunas que hay en todo el territorio nacional, toda esta población puede acercarse sin agendamiento a las instituciones prestadoras de salud o puntos de vacunación. Así que un llamado a las EPS para la demanda inducida a esta población es importante, que es donde necesitamos reforzar y el mensaje que en este momento, por tener ya disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional de las diferentes laboratorias, con total tranquilidad o de eso pueda llegar sin agendamiento a sus EPS, así que busquemos efectivamente esta vacunación. Entre tanto, al país siguen llegando lotes de vacunas contra el coronavirus. Este miércoles llegaron 840.000 vacunas de Moderna destinadas para segundas dosis, primeras dosis de mayores de 12 años y dosis de refuerzo de población mayor de 70 años. El proceso de inmunización avanza. Hace ocho meses se aplicó la primera vacuna en el país y hasta la fecha hay 19.773.196 personas con su esquema completo de vacunación.